La temperatura bajó como si hubiese estado en la nieve. Yo tampoco lo sé, no lo entiendo. Lo que sí sabemos los dos es que este es el primer caso y que todas estas cosas podían pasar. Ahora es por lo que quiero regularla. Me pregunto si esto tendrá consecuencias. Solo Dios sabe. Señor, te pido que ayudes a Aurora. No entiendo qué fue lo que le pasó, pero no la quiero perder. Quiero decir, no quiero que ella se marche. Ella es... Haz que viva. Por favor, que la madre no se la lleve con ella. Déjala aquí, cerca o lejos de mí. Todavía no sé qué pedirte, pero por favor, déjala en este mundo. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Llamé a papá porque me llamó hace rato nervioso para pedirme el número de la clínica, pero... ahora no me contesta y me preocupe. En vez de pensar en mi papá, deberías pensar en lo que hiciste. Yo no hice nada. Mejor cállate. Vámonos a la casa. No, César, yo no voy a ningún lado. No seas cobarde. ¡No es cobardía! A ver si me entiendes. Yo vine a esta casa a festejar que me recibí. A pasar un buen rato. Y de repente me salen mis amigos con que me tienen una sorpresa. Y entran con una caja. Salen dos chicas de ahí. Jamás me imaginé quiénes eran. Y te digo una cosa. Nunca me di cuenta. ¡Y tú tampoco! Pudiste haber sido tú el que terminara en este cuarto con ella. Pero no fui yo. Yo no la besé. Yo no estuve a punto de tener sexo con ella. ¿Tú crees que yo lo hice a propósito? ¿Me crees capaz de hacer una cosa así? ¿Me crees capaz de hacer una cosa así? No. No. Tan solo de pensar lo que pudo haber pasado. ¿Te imaginas? Tú haciendo el amor con Nina. No puedo ni pensarlo. No sabes el susto que pase, amiga. Se me vinieron todos encima. ¿Tú te imaginas? Me imagino. La verdad, no te quería arruinar nada ni te quería interrumpir, pero es que... No, Vicky, tranquila. Yo no tengo nada que reclamarte porque tú te portaste como una gran amiga. Oye, y tu hermano se enojó mucho, ¿no? No digas tu hermano. Bueno, perdón. ¿Se enojó mucho? Pues sí. Bueno, suerte que fueron nada más unos besos. Menos mal que no pasó nada más. No, Vicky. Sí pasó. Pasó todo. Nina. Pues vamos. Yo no voy. Doctor, ¿qué pasa? Eso es lo que todos queremos saber. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le hizo? Yo no le hice nada. Usted no tiene ni idea de lo que significa Aurora para todos nosotros. No, un momento. A mí no me acuse. Solamente dígame qué es lo que tiene en verdad. ¿Va a vivir sí o no? No sé exactamente qué es lo que pasa entre ellos dos, pero sí sé que se ven. Y sé que Aurora lo busca. Y para colmo, recibí una llamada anónima de un hombre en donde me... me preguntaba que si sabía en dónde y con quién está mi esposo. ¿Un hombre? Sí. Un hombre. Por eso me di cuenta que Lorenzo me mintió. Porque, claro, me dijo que iba a ir a ver un amigo, pero no. Seguramente está con Aurora. Ay, ¿tú se lo permites? ¿Que si se lo permito? A ver, ¿y como qué... ¿qué puedo hacer? Créeme que estoy haciendo todo lo posible por separarlo. Tal vez tú me puedas ayudar. No sé, no sé si puedo hacerlo esta vez, Natalia. No sé. Voy a intentarlo, pero... es que Aurora no es la misma de antes. ¿Cómo que no es la misma de antes? ¿Qué quiero decir? Que... que la hija de Aurora no es como su madre. No sé si pueda controlarla ella. Disculpa. Aló. Gustavo, ven a la clínica ahora mismo. Ahora no puedo. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Solo. Pero me quiero ir a dormir. Tienes que venir sí o sí. Es por Aurora. ¿Qué pasa con ella? Está aquí. Tuve una recaída grave. Ven lo más rápido que puedas. Salgo para allá ahora mismo. Ya viene. ¿Qué pasó? Es Aurora. Se ha puesto mala. Dile a Lorenzo que quiero conocerlo. Que voy a volver. por él y por ti. Aurora, ¿dónde estás? ¿Por qué te necesito tanto? No. 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 Mi hija no sabe que soy su madre Mi padre no recibió su merecido Por lo que me hizo Mi madre no pagó por su silencio Natalia no se arrepintió De su traición Lorenzo Mi venganza estaba comenzando